Desde las delegaciones de turismo y fiestas se ha anunciado la organización de una nueva actividad navideña dirigida a todos los públicos con la celebración el próximo domingo 26 de diciembre de un desfile luminoso donde participan diferentes personajes que recorrerán las calles del centro de la localidad. Una nueva propuesta de actividad navideña la que tenemos prevista para este domingo 26 siempre y cuando las condiciones meteorológicas no lo permitan porque parece ser que da algo de lluvia. Y hacer una actividad que es al aire libre pues dependemos mucho del tiempo que hace. Se trata de un desfile luminoso que está compuesto por una serie de personajes hinchables y de luz que van a recorrer lo que es la zona del centro de nuestra localidad. El desfile es un espectáculo que va a estar compuesto un ángel luminoso con zanco, un cisne también hinchable, dos unicornios, un luminoso hinchable, dos hadas luminosas con estrellas y va a abrir el cortejo de este espectáculo un carro con sonido y con estrella luminosa. Como digo, se trata de un desfile luminoso que recorrerá las calles despertando la fantasía de los pequeños. Sabemos que la Navidad es una fiesta que está muy ligada a la luz, al color y a la fantasía y pensamos que es una actividad muy bonita para poder disfrutar aquí en nuestro pueblo que es novedosa no solamente en Marchena sino en toda la comarca. Estos espectáculos luminosos que son muy vistosos y muy bonitos pues solamente se pueden ver si te vas a las grandes ciudades, a Sevilla, a Málaga, a Granada y nada, de nuevo pues somos referentes en actividades navideñas, la vamos a poder disfrutar esta Navidad aquí, por lo cual los marcheneros no tienen que desplazarse a ningún otro sitio para disfrutar de espectáculos de calidad como los que tenemos aquí en esta Navidad y también pues de esta actividad de desfile que tan bonita va a estar por las calles iluminadas de nuestro pueblo. El desfile comenzará a las seis y media desde la plaza del Ayuntamiento para bajar hasta la plaza de la Constitución y volver de nuevo hasta la calle San Pedro, Santa Clara, Obispo Salvador Barrera y concluir de nuevo en el Ayuntamiento. Este magnífico pasacalle de luz novedoso tendrá un recorrido por el centro del pueblo, el inicio, la hora de inicio será a las seis y media de la tarde, ya que como es luminoso tiene que ser de noche y sobre esas horas cuando ya anochece, pues saldrá de la plaza del Ayuntamiento, irá dirección hacia la plaza de la Constitución, una vez en la plaza de la Constitución volverá por Manuel Rojas Marco hacia arriba y llegará a la calle San Pedro. La calle San Pedro llegará a la esquina de la calle Santa Clara, girará por Obispo Salvador Barrera hacia la calle San Sebastián y la calle San Sebastián pues ya volverá otra vez para su fin a la plaza del Ayuntamiento. El recorrido se estima que dura aproximadamente unas dos horas aproximadamente, ya que es una fiesta infantil y no queremos tampoco que se alargue mucho en el tiempo. Va a ser muy vistoso, por lo cual se prevé que haya bastante asistencia de público. Nosotros vamos a tener cortadas esas calles durante ese rato de por la tarde y se recomienda, como el nuevo catálogo de recomendaciones que tenemos como para las fiestas navideñas, exige que tengamos en la zona de aglomeración de personas la mascarilla puesta. Se ruega prudencia, que no tiene por qué pasar nada, pero se aconseja que tengamos toda la mascarilla puesta ya que va a haber bastantes personas en el transcurso de este desfile. Y solo invitar a todos los niños y no tan niños del pueblo de Marchena para que salgan ese día 26 a la calle, que vean ese pasacalle a las seis y media de la tarde desde la plaza del ayuntamiento, que será muy bonito y muy vistoso.